¿Qué es tan importante? La otra vez la mencionó Pedro Engel, ¿no es cierto? Hay muchas recetas. Yo encontré esta que me gustó más porque tiene cosas que hemos utilizado antes en capítulos anteriores y ya, si alguien ha seguido eso, sabrá los tremendos beneficios de los otros componentes. Alexi, ¿se puede tomar todos los días? Se debiera tomar a diario. ¿A qué hora? En la tardecita, cuando queremos decirle al cuerpo que ya se acaba el día. Pero, ¿qué hacemos habitualmente a esa hora? Prendemos el celular, la tele, varias luces. La copa de vino, el picoteo, el verano. Hacemos día, la noche. Y en el campo la gente se acuesta con la gallina porque sabe que a esa hora hay que recostarse, por supuesto. Y le va súper bien con el ciclo sueño-vigilia. La pineal que estábamos mencionando es la que nos permite recibir el sol desde la coronilla y forma o produce una hormona durante la noche. Cuando está ahí oscuridad, la famosa melatonina. La melatonina que uno toma a veces cuando tiene problemas para dormir. Exacto. Vendría a ser como lo natural, pero es sintética igual, no es la original. La pineal la produce y desde ahí, si vemos que la glándula pineal es la principal, la que está en el centro del cerebro y ordena el resto, es porque tenemos que regular nuestro ciclo de vida. Es decir, estar despierto desde que sale el sol y acostarse cuando se acuesta el sol. O sea, la leche dorada viene a ayudarnos a inducir el sueño, pero ¿a quién más? En el campo dicen, no, no es solo para inducir el sueño. De hecho, no es productor de sueños, pero sí va a tener todos los efectos que hemos mencionado de la cúrcuma. Pero debiera utilizarse a esa hora que nos tenemos que acostar. Esa típica recomendación del abuelito, yo hice una leche tibia y hice esta. O sea, que para una persona que está con una situación de enfermedad, además de la dosis que le pone al plato, a la olla de poroto, que se toma su leche dorada en la noche. Impecable. Sagradamente todos los días. Ahí va a tener los efectos ya terapéuticos de la cúrcuma. Y a los cuantos días te pregunto, si una persona, ya le voy a hacer caso al doctor, voy a empezar con mi leche dorada todos los días en la tarde, ¿a los cuantos días uno va a sentir algo distinto en el cuerpo? Bueno, es muy personal eso, pero yo diría al poco tiempo, al mes, seguramente ya va a notar cambios en la piel, la parte estética. Mejora la digestión. Mejora bastante la digestión muchísimo. El colon es un gran, gran, gran... Benefición. Sí, claro. Feliz de que ingresemos cúrcuma al cuerpo. Todas aquellas personas que sufren de que se hinchan con las legumbres, no puedo comer legumbres, active cúrcuma antes y coma con tranquilidad sus legumbres. Es que hay que hacer la prueba. Es que esta, por ejemplo, va a ser humita, va a ser poroto, va a ser una sopa. ¿Le echáis? En mi casa le echamos a toda la cúrcuma. Sí, qué bueno. A todo. Bueno, en mi casa también. Pero a veces no la activamos, a veces, mira, si vamos a poner un pollo al horno, le ponemos, y arriba un poquito de cúrcuma. Como aliño. Como aliño, así. Sí, la ideal es lo que estamos mostrando acá, activarla. Claro, activarla. Hay que activarla siempre. Eso es que a veces uno no lo alcanza, pero es bueno activarla. Leche dorada, hagamos leche dorada. Vamos a leche dorada. ¿Cómo se hace la leche dorada? Orgánica de coco y una cucharada de aceite de coco, miel a gusto. Orgánica. O biodinámica. Oye, el otro día, doctor, me trajeron unos tomates biodinámicos. Buenísimos. Así, increíbles, color, sabor, puro jugo, pero enormes. La biodinámica está entrando, ¿ah? Sí, y ojalá busquemos más productores pequeños que hagan biodinámica, porque eso es lo que debiéramos haber hecho siempre. Biodinámico en simple significa no solo cultivo orgánico, sino que respetar los ciclos naturales. No adelantar ni una cuestión, no apurar nada que sea en el momento del año en que aparece. Los dos encendidos. Los dos prendidos, súper. Listo. Necesitamos dos recipientes. Puede ser una paila, idealmente una cacerola más chiquitita. ¿Para qué? Por un lado vamos a, la primera parte, a mezclar un octavo de cucharadita de cúrcuma, que en esta cuchara grande sería nada, muy poquito, ¿no? Eso, menos capaz. Eso. Con el agua. Un cuarto de taza de agua purificada. ¿Será esto? Sí, esa es, Doc, te la dejaron para ti. ¿Esperá tanto? Yo creo que es mucho. No, échale lo que tú quieras. Ah, pero es ahí adentro. Póntémoslo en la piscina. Aquí nomás, en la piscina. Ya, pensemos que esto es un cuarto de taza. Si, agüita pura, pues nada. Cuarto de taza, en castellano, 50 cc de agua. Ya. Vamos a echar la cúrcuma. Pero ahí está apagado, está prendido. Está prendido. Está como muy caliente. Esto de a fuego lento. La bajo. Esto lento, por favor. Ahí, ese. Se nota que me manejo en la cocina, ¿eh? Ni un brillo. Sí, estáis viendo, estáis viendo. Oye, algo gracioso dice, ¿se podrá hacer con la leche dorada una cola de mono dorada? Claro, es el chileno que tenemos todo adentro que quiere hacer la malicia. Ahí lo puse a fuego lento, lento. El otro también lo pongo a fuego lento. Ese por mientras, sí. Doc, mientras revuelves, te preguntan, ¿se puede calentar en trocitos, me refiero a esta raíz, en una olla y dejar a hervir, por ejemplo? Más que trocitos, tendría que ser rallado. ¿Rallado? Sí. ¿Y cuántos 60 gramos de eso? ¿Cuántos 60 gramos? 60 gramos. No está el comodín de mi señor aquí. A ver, le he preguntado bien, pero es... Chata, no sé, no sabría decir. 20 gramos es lo que cabe en una cucharada grande, más o menos. 60 es el triple. Ya, ¿y eso lo dejamos de hervir? Sí. ¿Y esa agüita? No, no, se está, pensemos, rallado y eso con agua. Con agua purificada, hemos hablado harto del agua, que no es aguadita de la llave. El floruro hace puras cosas malas. Esto no se va a evaporar nunca. La idea es que aquí en esta mezcla, que hay agua purificada con cúrcuma, se evapore el agua. Ya. Y va a quedar una pasta. Dale nomás dos, que va a estar... Pero, perdona que vuelva al punto. Entonces, de echar hirvido con trocito o rallado, se hierve por un rato y me sirve la cúrcuma cocida o me sirve el agüita de cúrcuma que hirvió. No, 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 el agua se va a evaporar, entonces va a quedar una pasta. Una pastita. Sí. Pero si yo he hecho a coser estos tubérculos... No, no, no es coser, es... Evaporar. Simplemente mezclar con el agua que está, y eso, rallado. Ah, no, no, lo que pasa es que, te pregunto porque una persona preguntó, ¿qué pasa si yo tomo esta raíz? La raíz. La pelo y la pongo a coser en agua. Ya, y se toma la infusión, como una infusión. No sirve. No, porque primero dijimos que era muy baja la biodiversumibilidad y en agua nada, o sea, tiene que ser en un medio oleoso. Ya. Aceite. Clarísimo, Doc. Aquí, entonces, agüita y cúrcuma, se está evaporando el agua para quedar una pasta. Sí. Por el otro lado está prendido eso, ¿no es cierto? Sí, está prendido a fuego lento. Vamos a mezclar una taza de leche orgánica de coco. Está buena la probé. Es exquisita la leche de coco. Busquen orgánica. Exquisita, Martín. Es rica, dulcecita. Sí, tiene todos los beneficios de que hablamos del aceite de coco, ¿se acuerdan? Muy buena. Está buena. Bueno, esto es más que una taza, claramente, ¿no? Será una, es que es un vaso no típico. Y más menos, sí. Un poquito más de una taza. Que esto no es crema de coco, es leche de coco. Leche de coco. Orgánica. Leche de coco orgánica. Y vamos a mezclarla con una cucharada de aceite de coco. Aquí está el aceite de coco. Ya. Que como hace calorcito. Ah, está adelante. ¿Este? ¿Este? No, este. Muy bien. Para no pastellearnos con la... Franco y Cironi dejaron todo listo. Gracias, Franco. Esto sería una cucharada, nunca fue. Eso es bueno, Martín. Esto tiene los labios. ¿Qué cosa? El aceite de coco, sí. Una cucharada. Es muy bueno. Una cucharada. Hay recetas que hablan de, en vez de aceite de coco, guí. Pero el guí con la miel que le vamos a echar después nos van de la mano. Uh, cucharadita. Nos faltó otra cucharita de palo. Esto tiene que llegar a hervir. Estamos cortos de cucharadio de palo acá. Sí, fallamos con la... Bueno, pero esta otra preparación también tiene que hervir. Y cuando rompa en ebullición, ahí se corta el fuego. ¿Eso puede ser un fuego más fuerte, entonces? Sí, le puse más fuerte. Ahí está empezando... Qué rico el olor de la coco. Y esto se va evaporando mientras tanto. No es necesario revolver a cada rato. Está haciendo al mismo tiempo, ¿viste? Sí. Entonces acá leche de coco y aceite de coco. Ya. Y por este otro lado, agua con cúrcuma. Leche de la agua. Uno hace esta preparación y lo preparo y tengo que consumir lo que preparé el mismo día. ¿O la puedo guardar en el refrigerador? Ah, qué buena pregunta. Porque esta pasta que estamos preparando por este lado, con agua y cúrcuma, hay quienes la hacen en mayor cantidad. Sí. Entonces esa pasta la guardan en el refri y dura hasta tres semanas más o menos. Ya. Entonces después utilizan una cucharadita y esa la mezclan con el aceite de coco. O sea, lo que estás siempre haciendo todos los días es el aceite de coco con la leche de coco. Y eso ya lo tienes guardadito. Exacto, exacto. Pero ahora vamos a hacer una doce para un vasito. ¿Y se puede guardar en el refrigerador un par de días? La leche ya preparada. Sí. Lo ideal es consumirla ese mismo día porque es calentita con ese calor. Ah, sí. No con después recalentar.